Más lindo que la vida La vida me ha entregado Unidades de mis sueños casados El amor, la verdad que me ha enseñado A ser feliz, querer ir Siempre a la vida sonreír Es mi vida eterna Mi pasión, mi luna, mi sol, mi primavera Eres tú la primera Mi razón de ser, de vivir, mi compañera Eres mi consentida Que eres la mujer que yo más quiero No, 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 no No, no, no Cuando vuelvas tú Se acabará de sufrir Y mi corazón Volverá a separar a ti Me enamoré una vez Y me pagaron mal Volverá a pasar La misma situación Quiero saber por qué Dime cuál fue el miedo Si yo me equivoco Te quiero perdón Te quiero perdón Te quiero perdón Te quiero perdón Amor y dolor Amor y dolor Me acepta sin ninguna condición Y ya se marchó Y ya se marchó Grabándome una espada en mi corazón Con lágrimas en los ojos Sufro por su amor Me abandonó Y solo me dejó Regresa Regresa Que mis ojos funcionan Llorando de tristeza Que mi vida ya sin ti No tiene fuerzas Que te quieres seguir Que mi vida sin ti No tiene razón de vivir Es muy importante Que mis venas Que mis venas Andres Andres Yo te espero Y con el alma Siempre abierta No importa quién soy Y lo que puedo decir Solo te amo a ti No importa quién soy No importa quién soy No importa quién soy Te quiero ¿Por qué no lo perdonan? Por estar triste Mi corazón Mi corazón Pues con tu mirada Me dices Que te vas Solo se nos lías Y ya no te siento igual Perdona El error Que cometí Si tú te vas, solo me quedaré Y en la soledad yo me moriré Si no estás, te pido no te vayas No, por favor, mi amor Quédate junto a mí Para siempre, corazón Contigo la felicidad Nunca más me faltará Siempre serás la mujer Que de fuerzas a mi ser Vamos a intentar Y empezar una vez más Yo quisiera volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar A quien me enseñó a querer y amar Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Que voy a demostrar Que te amo de verdad Es mi ilusión Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Vivir con toda el alma Dame una oportunidad Cuidado a aprender La Dejarlo hacia atrás Es mi ilusión 화 Cuando más te querían dejaste Me dolió en el alma tu adiós Yo hasta creía que sin ti me moriría Ahora vienes junto a rastrador y yo Inflorando que te den perdón Ahora pagas lo que un día tú me hiciste No te das cuenta que yo sí te olvidé No quiero saber nada de ti Jure arrancarte de mi vida Jure que si un día regresabas Mi desprecio solo encontrarías Escogiste tu destino al alejarte Hoy no quiero saber nada de ti Y si algo te puedo crecer Que sea algo que solo me desprecio Podrías decir que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad no te he dejado de extrañar Es verdad todavía te amo Solo sigo deseando regreses a mí Me haces sufrir cuando te exhibes con él No puedo creer que te olvidaste de mí Hay en tu mirada señas de dolor Vives en mi vida y yo en tu corazón Porque supimos así Si sé perfectamente que no puedo vivir sin ti Y tú sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Y vivamos feliz Todo es tan triste Todo es tan triste Desde que tú te fuiste Toda mi vida entera se terminó Perdóname Perdóname Es verdad que te hice tanto mal Pero es verdad También que te amo tanto Y que siempre te llevo en mi corazón Si pudieras perdóname Si pudieras perdonar Si pudieras olvidar Todo el daño que te hice sin pensar Es verdad que te fallé Con error me equivoqué Te juro por mi vida No volverá a suceder No volverá a suceder ¿Quién comprende lo que hago y lo que siento? ¿Quién me alegra cada día con su amor? ¿Quién me dice que en su corazón siempre habrá un lugar especial para mí? ¿Quién piensa en mí? ¿Quién vive en mí? Cada instante de su vida es para mí ¿Quién piensa en mí? ¿Quién vive en mí? ¿Quién te da toda la fuerza mi vivir? Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice enter Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como es Yo te prometí lo que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he querido, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que esa niña quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor A pasar por mucho tiempo Que hoy no sé nada de ti Los momentos de tristeza van creciendo y yo aquí Esperando a que regreses o quizás una señal Que me diga que eres mía y que piensas regresar Regresa pronto, regresa ya Regresa pronto, no tardes más Si fallas perdón te pido, ya no me hagas esperar ¿Qué pasa? No te pido, ya no me hagas esperar No me hagas esperar No te pido, ya no me hagas esperar